Rafita, espero que estén muy bien gente y venimos con la guía sobre el Plesiosaurio, un dino que me han pedido un montón, así que vamos allá. La comida favorita del Plesiosaurio vendría siendo el Kivel Superior, seguido de la carne de cordero, seguido de la carne prime, seguido de la carne de cordero cocinada, la carne prime cocinada, la carne prime de pescado cruda y la carne cruda. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zona de respawn del Plesiosaurio, pueden pausar la pantalla o irse aquí abajo a la descripción que tiene la wiki con toda la info de este dino. Para este tameo recomiendo llevar unos cuantos tanques de oxígeno porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí abajo. Un Ishtisaurus también es una buena opción para ir a tamear a nuestro Plesiosaurio ya que es bastante rápido, además es muy fácil de tamear, lo recomendable es llevarlo bien leveleado en estamina. Y tenemos la opción de llevar o ballesta con flechas tranquilizantes o también un lanzaharpones con virotes tranquilizantes. Otra ventaja de usar al delfín es que podemos movernos mientras disparamos. Los Plesiosaurios son dinos a los que les gustan mucho las profundidades, entonces debemos estar muy pendientes a cualquier otro peligro. Estos normalmente están en grupos de dos, lo que debemos buscar es aislar al que nos interesa tamear para empezar entonces a tamearlo. Y simplemente empezaríamos a dispararle las flechas o virotes tranquilizantes. Todo esto mientras nos movemos para que este no nos alcance, incluso podemos acercarnos a la superficie para que este nos deje de seguir por unos segundos ya que no es muy amante de estar cerca de esta. Otra cosa que deben tener en cuenta es que cuando este está cerca de dormirse va a empezar a huir, así que vamos a tener que seguirlo para seguir disparándole las flechas hasta que este caiga inconsciente. Prácticamente ninguna criatura atacará a un Plesiosaurio salvaje, así que debemos preocuparnos solo por nosotros e intentar alejar a todas esas malas criaturas para luego empezar a alimentar a nuestro Plesiosaurio sin ningún otro problema. Un Plesiosaurio nivel 150 en un cero de tameo por uno, utilizando su comida favorita, tomará unos 55 minutos y utilizará unos cuantos narcóticos. Si utilizamos carne prime, tomará hora y media prácticamente y necesitará más de 200 narcóticos. Aparte de los narcóticos, la biotoxina sería otra buena opción para mantener inconsciente a nuestro Plesiosaurio. Esto hasta que tenga el hambre suficiente para ser alimentado y tameado por fin. La primera montura del Plesiosaurio se desbloquea a nivel 64 y se craftea en una herrería. Su segunda montura se desbloquea al nivel 84 y es una montura con plataforma que también se craftea en una herrería. Aunque le cueste dar la vuelta por su amplio radio de giro, el Plesiosaurio es un dino bastante rápido. Es una de las monturas acuáticas más completas pudiendo llegar a tener muchísima vida, muchísimo daño, mucha estamina para movernos y bastante peso para cargar material. Aunque mucho cuidado ya que no deja de ser vulnerable al ataque de las anguilas eléctricas y de las medusas. Tiene un ataque primario clic izquierdo que puede llegar a ser altas tasas de daño, aunque cuesta un poco a veces utilizarlo por su amplio radio de giro. Este también es buenísimo para lo que es el farmeo de carne de pescado. Encima de la montura con plataforma se va a poder construir todo tipo de estructuras, pero esto tiene un máximo de 63. En estas estructuras entran tanto forjas como herrerías. Mucho cuidado al guardarlo en Criopod ya que todo lo que esté construido arriba de su plataforma será automáticamente destruido. Encima de su plataforma solo se van a poder construir torretas no automáticas, como por ejemplo torretas lanzacohetes, torretas ametralladoras y catapultas. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda gente, muchas bendiciones a todos y deja tu like y suscríbete si todavía no lo estás. Chao.